En rueda de prensa, el comandante del segundo distrito de la policía, Mayor Julio Fernando Mora Escobar, nos contó sobre el hecho que se registró este jueves cuando un camión de transporte de leche se incendió en zona rural. Afortunadamente, el conductor del vehículo no resultó lesionado, pero estos hechos se están investigando. Hace alrededor de siete minutos antes de llegar al corregimiento de Puerto Frazadas, se presenta el incendio de un vehículo, este vehículo es el que cubre todos los días rutas, o habitualmente rutas hacia el corregimiento de Barragán. Es un carro tanque que transporta leche o que va hacia Barragán para bajar esos productos de este corregimiento. En ese momento es materia de investigación. Hay una serie de hechos confusos por parte del conductor de ese vehículo que esperaremos que coloque la denuncia penalmente y que se inicie la investigación para aclarar los hechos. En la zona no tenemos presencia de organizaciones delincuenciales ni de guerrillas. Es la información que tenemos de inteligencia. Estuvimos también haciendo el trabajo de campo en el lugar de los hechos. Las personas hablan de total normalidad y esperaremos que avance esta investigación para determinar las causas de este incendio. De otro lado, en el centro del municipio de Tuluá fueron capturados dos individuos, quienes habían asaltado a un policía quien se encontraba en su jornada de descanso. Sí, tenemos un procedimiento donde un policía que se encuentra en vacaciones es abordado por dos individuos, los cuales le hurtan un celular. Posterior de esto, con ayuda de la comunidad y de este mismo miembro de la institución, se logra la captura de estos dos individuos y la recuperación del celular. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Uno de ellos ya tiene antecedentes por hurto y esperaremos la audiencia para que determine la medida para estos individuos. En el corregimiento de Barragán se reportó un posible caso de abuso sexual. Allí una mujer mayor informó a las autoridades de que había sido accedida carnalmente por un individuo. Esta persona manifiesta haber sido abusada por un individuo que es de la región, el cual fue identificado por las unidades policiales de dicho corregimiento y donde se procedió a hacer la asesoría a esta persona para que entable la respectiva denuncia y que responda por el delito si fuese cometido. En la operatividad de la policía se logró también en el corregimiento de Aguaclara la recuperación de un automóvil que había sido reportado como hurtado. Por algunas complicaciones del dueño, del propietario como tal, la denuncia fue puesta hasta alrededor de hace una semana. Se logró ubicar ese vehículo y dejarlo a disposición de la autoridad competente para que posterior sea entregado a su propietario. En los diferentes operativos que han adelantado las autoridades se han logrado seis capturas por diferentes delitos, especialmente por el flagelo del microtráfico. Sabemos que si atacamos ese flagelo, pues los demás ítems como el homicidio, como el hurto a persona, pues nos va a reducir. Se viene trabajando en estas entidades focalizadas, en estos barrios ya identificados. Igualmente se viene trabajando en las 15 operaciones que tenemos, alrededor de 15 operaciones estructurales que tenemos a nivel distrito contra las organizaciones delincuenciales dedicadas tanto al microtráfico, a la extorsión y obviamente al homicidio. Además, en el corregimiento de Fenicia se logró la captura de un individuo a quien se le halló en su poder un arma de fuego y gran cantidad de marihuana. Se ubica una persona en el centro rural, la cual lleva un costal, dentro de ese costal lleva una cantidad de marihuana, alrededor de 150 gramos y una escopeta. Al notar la presencia policial, esta persona alcanza a huir, pero estos elementos son incautados y dejados a disposición de la autoridad competente.